El control de mi vida, mi señor, el control de mis sueños, mi salvación, el control de mi vida, mi señor, el control de mis sueños, mi salvación. Por tu lado, sé cantarte mi alabo, que soy del mundo secular, de tus manos me he llevado, brincando vallas, tumbando murallas, y derribando al enemigo en la batalla. Muchos nos acordamos de equipo, no tenemos problemas, o si te procuramos es porque la cosa se puso fea. Hoy por hoy estoy aquí para decirte las buenas nuevas, de vacación que hice aquí le llega a lo que tú más quieras. Vino por malos caminos, no tenía destino, cual será la bendición de mi camino. Fíjate vivo y confía en ti, relax, ahora me siento así. Ya yo he madurado, señor, y quiero dar la cara, ando con tu armadura y de los problemas me saca. Aunque muchos de nosotros nos tientan las pagas, de todos los caminos el tú no es el que sana. Te invito en acción, por eso te canto esta canción, siempre estás presente cuando te pido en mi habitación. Me llenas de gracia y me das la bendición, cuida a mi familia y a todos míos de corazón. Siempre me han dado, no sé cómo te voy a pagar, miles de cosas me gozan pa' la salud que me han dado. Probado, porque como tú no hay nadie más, yo doy las gracias y todavía no he saldado. El control de mi vida, mi señor, el control de mis sueños, mi salvación. El control de mi vida, mi señor, el control de mis sueños, mi salvación. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Romano, Georgie Guanabana, Chantelli, GNN Studios, yo, refugio a tu sabiduría. Molde, N Noriega, Montana, Jumbo, Encarnación.